Ahora vamos a hablar de las prácticas sociocomunitarias que la universidad está llevando adelante en toda la ciudad. En este caso específicamente trabajando con Ciudad de los Niños, estamos con Mariana Frutos. Ella es docente del Departamento de Ciencias de la Computación y es responsable de esta práctica sociocomunitaria. Bienvenida Mariana. Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes llevan trabajo durante todo el año? Empezamos el año pasado. Desde el año pasado. Desde el año pasado que estamos trabajando con la Ciudad de los Niños. Y se aproxima ahora esta campaña que es lo que nos vas a contar, pero primero contanos en qué consiste la práctica sociocomunitaria. Bueno, nuestra práctica sociocomunitaria, en principio desde nuestra carrera no veíamos cómo poder ayudar a los demás. Al ser una carrera de una ciencia dura, no veíamos cómo ayudar a la sociedad. Cómo articularlo. Cómo articularlo. Por contactos con la Ciudad de los Niños, ellos manejaban todo con papeles, planillas Excel. Entonces, lo primero que trabajamos, que fue lo que hicimos el año pasado, es hacer primero un diseño de una base de datos. Y pasar la base de datos en los distintos motores que vemos en la carrera base de datos. En esta práctica trabajan las materias base de datos, base de datos 2, que es para darle la seguridad a la base de datos. Y análisis y diseño de ingeniería de software, que se encargan de la aplicación a desarrollar. El año pasado desarrollamos todo lo que tiene que ver con el manejo del programa de Padrinos y Madrinas. Este programa lo que hace es recaudar fondos justamente para poder llevar a cabo las distintas actividades que tiene la Ciudad de los Niños. La Ciudad de los Niños hoy cuenta con un promedio entre 35 y 40 niños que están alojados allí. También tiene una escuela secundaria para adolescentes que no han podido terminar el primario o el secundario. Y no son recibidos en otros colegios porque han sido expulsados por distintos motivos. Y otra pata que tiene la Ciudad de los Niños es un taller de oficios para adolescentes y adultos, justamente para tener una salida laboral. Y de ahí empiezan a surgir las necesidades. Las necesidades de recursos. Si bien reciben parte, pero tener una casa con 35 o 40 hijos, como lo es en lo cotidiano, ya sea la ropa, la alimentación y todo eso. La higiene. La higiene, van a los colegios, hacen actividades como cualquier chico. Nosotros el día que fuimos a compartir, todos los años vamos a compartir meriendas y compartir actividades. Siempre nos tocan actividades de educación física, compartimos vivencias con los chicos. Había un grupo que estaba en rugby, así que hacen cualquier actividad como cualquier hijo de nosotros. Van al grupo de Boy Scout y todo eso. Entonces, todo demanda un recurso económico. Entonces, surgió hace dos años el programa de Padrinos y Madrinas. Para toda persona, aquella que se quiera adherir, que no puede ayudar de otra manera a la Ciudad de los Niños, pero sí con un importe. Dentro del marco de la campaña sociocomunitaria, también estaba la divulgación y la difusión de esta campaña. Y allí entra esta actividad que está prevista para la semana que viene. El día martes nosotros vamos a estar de 10 a 14 horas en el comedor con gente de la Ciudad de los Niños. La adhesión la va a hacer la gente de la Ciudad de los Niños, los profesores y alumnos de la carrera de computación. Lo que vamos a hacer es difundir la práctica, contar lo que aprendimos, qué es la Ciudad de los Niños y poder divulgarlo. Y también adherir a todas aquellas personas que... no adherir. Tomar registro de todas aquellas personas que en el momento no se pueden adherir, ¿sí? Porque ellos manejan un contacto y los van llamando para que en el momento que se puedan adherir, lo hagan. Y el día miércoles lo que vamos a hacer es recorrer las distintas facultades y áreas de la universidad. También tenemos previsto el día miércoles una audiencia con el rector de la universidad a las 10 de la mañana, donde seguramente contaremos con la visita desde la Ciudad de los Niños del Padre Barbero, quien es el fundador de dicha ciudad. El entusiasmo con el que nos contás las actividades que llevan adelante, con el que nos contás de los chicos con los que ustedes trabajan a diario, más allá que ustedes se dedican al soporte técnico, entusiasma, contagia. Y además es coherente con todas las profes y los alumnos con los que nosotros tenemos oportunidad de dialogar, que están trabajando en esta experiencia tan enriquecedora que significan las prácticas sociocomunitarias. Yo siempre cuento esto, le cuento a mi familia y amigos. Nosotros siempre salimos a visitar a la Ciudad de los Niños y cuando vamos en el colectivo, los chicos van distendidos, charlando de otra cosa. Cuando volvemos, vuelven completamente distintos, porque muchos no conocen esa realidad. No saben que hay niños en esas situaciones. Entonces, como que valoran, muchos quieren volver a visitar y vuelven por su cuenta. Se anotan en voluntariados que hay en la Ciudad de los Niños, hay voluntariados en donde se les enseña computación a los chicos de la Ciudad de los Niños. Es como que tienen otra mirada de la sociedad. Entonces es sumamente gratificante, tanto para los docentes, transmitirle eso a nuestros alumnos. Esta campaña que se vaya adelante martes y miércoles de la semana que viene, que busca sumar padrinos y madrinas para la Ciudad de los Niños, es una buena oportunidad para practicar la solidaridad. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes por todo el acompañamiento en la difusión de esta campaña. Gracias. Gracias.